Piel morena, cabello largo Charnega de nacimiento Tierra gitana de la que vengo En mi adentro llevo el flamenco Y es que a mí me gusta expresar Con soniquetes mis sentimientos Que mi tierra a mí me hace recordar El duende que llevo dentro Que si me toca el cajón flamenco Y a ti te bailo, lere, lere Que si también me toca la palma Mi corazón te canta y olé San Andaluza llevo mis venas Con el flamenco yo viviré En las raíces de las que vengo Charnega por siempre yo seré Melodía contra tiempo En mi guitarra sonará Con mis manos corto el viento Con mis manos toco el mar También te toco la palma Con poderío a echar caminar El quejío que llevo dentro Ya no se puede aguantar No sé cómo explicarte Pero esto es algo natural Y es que a mí me gusta expresar Con soniquetes mis sentimientos Que mi tierra a mí me hace recordar El duende que llevo dentro Que si me toca el cajón flamenco Y a ti te bailo, lere, lere Que si también me toca la palma Mi corazón te canta y olé San Andaluza llevo mis venas Con el flamenco yo viviré En las raíces de las que vengo Charnega por siempre yo seré Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Le, 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 le Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Le, 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 le Bien morena, cabello largo Charnega de nacimiento Es la gitana de la que vengo Y en mi adentro yo por flamenco ¡Muy bien! Subtitulado por Jnkoil